Quiero decir que no solamente acudo como legisladora, acudo como maestra, maestra de banco por más de 40 años. Hoy estamos abordando un tema, el tema del calendario escolar, pero la reforma es más que el calendario escolar. Este es un componente que abona y que aporta a la reforma educativa. Esta reforma trae aparejada muchas acciones, acciones de fondo, no de simulación. Y dentro de esas acciones tenemos a una ley que maneja la evaluación como el camino, la ruta de mejora, para que tengamos a los mejores maestros parados frente al aula. Es por eso, compañeros, y por muchas otras razones, que debo decirles que la flexibilidad que se le da como mínimo de 185 días a 200, quedará bajo la responsabilidad de cada escuela. Es por eso que mi fracción parlamentaria los invita a sumarse y votar a favor de esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias.